¿Estás seguro que no querés que te lleven a la clínica? Sí, estoy seguro, papá. Marzante. Déjame a mí. ¿Hasta cuándo te vas a dejar manejar por esta mujer? No te das cuenta que es la peor de todos. Si yo soy la peor, no sé qué queda para vos, Alberto. Me parece que es hora de empezar a pasar las cosas en limpio. Me parece. Por fin lo tenemos a Santiago. Vivo en casa. Eso merece un festejo, ¿no? Vamos, Matías. Yo no me quiero ir, mami. Quiero saber más cosas. Esta es una conversación de adultos, hijo. Ustedes se miran como si nunca hubieran sido amigos. Se miran con odio. ¿Pero por qué? Yo sé que ustedes pasaron cosas muy feas. Pero no me alcanza. Necesito saber más cosas. Te pido disculpas por todo lo que estás viviendo, Matías. Yo nunca quise hacerte sufrir. Yo necesito que estemos juntos. A vos te quiero, papi. Y Santiago, a vos te estoy empezando a conocer. Pero yo no quiero que me mientan más. No, mi amor. Vamos. ¿Se puede saber qué querés? ¿Querés explicarme? Me parece que el único que puede pedir explicaciones es mi hijo. Y es evidente que no es momento de dárselas. Y los que sí tienen que dar muchas explicaciones son ustedes. Y la justicia, por supuesto. ¿Tra vez con esas acusaciones ridículas? Sí. Instigación del asesinato de mi padre. Ridículo. Y del mío propio, por supuesto. Obviamente falló. Parece que no ejerció su perfección con muchas luces. Caído en la ley es taxativa. Pruebas. Pruebas concretas. Tus acusaciones son muy duras. Yo lo único que sé es lo que vi. Me quedó ladrones que hicieron asaltarnos en Marruecos. Y me hicieron pasar el peor momento de mi vida. Sí, seguro. Mi papá estaba investigando una causa en la que estabas implicado, Roberto. ¿Qué causa? Negocio sucio de tu suegro. En la época de militares. Hola. Milena, sí. Alberto. Tenemos un problema grave. Dromatología cerró el resto. Si está toda la prensa, ¿qué hace un caos? Bueno. Voy para allá. Necesito saber cómo comunicarme con vos. Tenemos temas calientes. Yo me voy a comunicar. Muy bien. Señora. Parece que quedamos los más íntimos. Gracias por ver el video.